Buenas chavales, soy un Buenas chavales, soy un Buenas chavales, soy un Un puto base puro me la saca de ahí. No se le hace ni una puta bandeja. Es que es acojonante. Es acojonante, tío. Esto es acojonante. Toma. Venga. Me voy a dejar de hacer el subnormal. Vamos a ganar. Vamos a ganar, coño. Vamos a ganar. Venga, sí. Y mira, me rellena una barra entera haciendo una gilipoles como esa. Claro que sí, máquina. Mira, el puto amo. Y se mete esa luego, sin embargo, ¿sabes? Es acojonante. Alguna bandeja normal no la meteré. Vaya, chistaco. Yo un día voy a reventar la puta televisión con este juego porque, madre mía. Mira que me gusta, pero... Tiene algunas cosas que no tienen sentido. Joder, un puto triple, coño. Y ahora, ahora. Llevaré dos triples en... En todas las partidas que he echado, coño. Vamos. Hostia, Vicente ya. Vamos a ir a ganar. Vamos a... Me cago en Dios. Vamos a reventarle. Venga, ¿ahora qué? Reglaciado. Venga, empuja, le mete una puta hostia. Y reviente de la cara, claro que sí. Estás fuerte, tío. Estás fuerte. Venga, tú, gilipollas. Es normal. Te quedas ahí. Para trolearme, cabrón. Me la metí. Oh, qué raro. No esperaba que me la metiera, ¿eh? Sinceramente no lo esperaba. Toma. Coge esa. Vamos. Hijo de... Pero si tú solo tiras triples, Houston, tío. Cómo mentís tanto. Cómo mentís tanto con estos putos juegos de mierda. Si Houston solo tiraba triples, coño. Hacer ese mate. Espectacular. Espectacular. Beniel, ¿qué está pasando? Vamos. Increíble. Es increíble. Es increíble. Y se me ve, uff. Joder. Es que no. Es que no meten una, macho. Pero cómo me quita ese puto tiro, hombre. Vamos ahí. Hostia, claro que sí. Ya la tenemos casi. Vamos a ver si por lo menos... Bien. Claro que sí. Vamos a intentar coger distancia antes de conseguir barra. Hombre, un rebote, tú. Vamos. Bien. Vamos. Vamos. Joder de puta madre. Métela, hijo de puta. Bien. Bien. 12-8 y sin barra todavía. Bien, bien, bien. Se hubiera sido ya demasiado, ¿sabes? Zaja, me tiro yo un triple y lo meto. Vamos. Tengo que aprovechar al máximo porque todavía... Tengo que aprovechar al máximo porque todavía... Además hay yo el de quitada todavía... Todavía barra por conseguir. Hijo de puta. No me troles. El desgraciado. Tengo que aprovechar al máximo posible sin que rellenen la puta barra. No hay que dejarles hacer nada. 15-6, ¿eh? Joder, Carter. Madre fraudado ahí. Ni uno, tronco. Ni uno. Bien. Bien, bien. 16-6. Joder. Hay que retrasar... Lo máximo posible que consigan en la barra, ¿eh? Joder, me cago en mi puta vida. Ya estamos. Bien. Vamos ahí, Vicente. Coño. Diferencia de 10. 4 puntos. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas, gilipollas? ¿Para qué te metes detrás de la puta canasta? Esto es increíble, macho. Vamos, Carter. Claro que sí. 18-8, ¿eh? Esto no se nos puede ir nunca de las manos. Tira. Venga, tira. Si sé que vas a tirar, gilipollas. Toma. Toma. Toma, hijo de puta. Claro que sí, coño. Claro que sí. Claro que sí. Va a meter carter, además. Vamos. Amago por ahí. Amago por allá. Desgracias. Desgracias. Mira la que se tira. Vaya, vaya repute. Por aquí. Por aquí. Vamos ya. Canasta ganador ahí. Buenas, chavales. 29-19. No ha estado muy difícil en el sentido de ganarse y aprovechar la barra. Pero bueno. Culpa suya. Así que nada, chicos. Nos colgamos con un 4-4, si no me equivoco. Les hemos quitado un partido, además, a los Knicks. Así que nada, estamos un poquito más arriba ya en la tabla. Lo podéis ver, recordad siempre en la descripción, la dirección al challenge. Y nada, nos vemos en la próxima, que será la jornada 9. Like y favorito si os ha gustado, como siempre. Y hasta la próxima. Chao.